Bueno, de verdad, si usted desea ayudar a esta familia, el teléfono celular es el 984-013534. Repetimos, 984-013534. Esperamos su solidaridad para esta familia que realmente, de verdad, lo necesita. En otro material, les contamos que el último entrenamiento del año marcó la despedida del central Cristian Oviedo, quien fichó en Cobreloa y jugará la próxima temporada en la primera vez. Todo un dolor de cabeza para Luis Pérez, quien ya busca el reemplazante de este experimentado central y dos refuerzos más que potencien al plantel Lila durante el año 2017. El inicio de la última práctica en San Antonio Unido no comenzó con las indicaciones del trabajo de la jornada, ni tampoco con un nuevo esquema táctico, sino que con la despedida del central Cristian Gonzalo Oviedo Molina, quien horas atrás había sellado su acuerdo para firmar por Cobreloa. Un momento de nostalgia para el plantel del SAO por la partida de un experimentado jugador que durante su periodo en la institución pudo demostrar no solo su categoría, sino que todo su profesionalismo dentro y fuera de la cancha. Me voy con un sentimiento de mucha tristeza porque el grupo humano que se forma acá es bastante bueno. Hay muy buenos jugadores. En la institución, a pesar de ser chica, creo que hay un calor humano muy grande. La partida Cobreloa que alegra a sus ex compañeros del SAO, pero que de seguro lo sentirán en el once inicial. Por esto, Luis Pérez ya trabaja en buscar a un reemplazante de Cristian Oviedo, quien además fue uno de los jugadores que sumó más partidos vistiendo al Aticotalino en esta temporada. Hay una diferencia económica, una diferencia institucional y de objetivo superior, ¿cierto? También uno tiene que ser consciente de eso y tratar dentro de lo posible buscar en el medio, ¿cierto? Alguien que lo pueda reemplazar. Cristian Oviedo también aprovechó la entrevista para enviar un afectuoso saludo a sus compañeros, su cuerpo técnico y a la hinchada Lila, antes de partir al cuarto equipo más grande del país. Voy con eso, con el placer de haber conocido gente maravillosa, de haber conocido una ciudad maravillosa y esperar de que cuando venga pueda mirar a toda la cara, como lo he hecho siempre, porque al menos de mi parte es siempre lo mejor. Otro de los jugadores que también podría partir de la institución Lila es Isaías Peralta Clavería, volante de creación que tendría dos ofertas de la primera B y hasta una del extranjero. Se lo toma con calma y sigue enfocado en el campeonato de la segunda división, ya que el 14 de enero el SAU recibirá a Trasandino. Hay acercamientos pero todavía nada concreto, entonces hasta el momento soy de San Antonio y por ende me tengo que entregar a San Antonio. Último entrenamiento del año para retornar a las prácticas el 3 de enero, desarrollando una intertemporada que ponga a punto al primer equipo de San Antonio unido para comenzar a descontar puntos a los equipos que hoy lideran la tabla de la segunda división profesional. Enfocado a tratar de sumar puntos, tratar de enfocarnos ya en esta recta final, en este ya segundo semestre y apuntar a alcanzar a los líderes. Entrenamientos en este 2017 que deberán sumar tres nuevas caras para potenciar al cuadro del timón en la gaviota para lo que resta del torneo. Jugadores que busca con pinzas Luis Pérez, siendo los puestos más necesarios, un central y dos hombres en ofensiva que puedan mejorar la efectividad dentro del área. Estamos manejando varios nombres, pero como digo yo siempre hay que verlos en cancha para ver si realmente pueden ser útiles para nosotros. Pequeño receso al hila que servirá para que la estratega se reúna con la dirigencia para conocer el presupuesto para reforzar al equipo y de esta manera acelerar las negociaciones que sumen a las nuevas incorporaciones de San Antonio Unido a este campeonato de la segunda división profesional.